La Casa Rural La Huerta está situada junto al Parque Natural del Alto Tajo, en la localidad pequeña de Guadalaviar, y ofrece apartamentos de estilo rústico con vigas de madera en el techo. Los apartamentos disponen de salón con sofá y televisión, cocina con horno y microondas y baño con ducha. Los huéspedes tienen acceso a una sala común con chimenea, lavavajillas y lavadora. Además, hay un restaurante en el mismo edificio y un supermercado a 200 metros de los apartamentos. El establecimiento se encuentra a 35 kilómetros de Albarracín y a 70 kilómetros de Teruel. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.